¿Se ha preparado? ¡Ya! ¡gsat! ¡suscríbete! ¡suscríbete! ¡Vale! ¡Ahora está! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Una una! Sólo te quiero que hagáis una una ¿Vale? Mano izquierda. Vale, otra vez más a la izquierda, quítate de en medio. Otra vez con la izquierda. Vale, ahora con tres. Vale, ahora con tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!